Bueno, estoy aquí con mi amiga Isa, Isa saluda, a ver si se te ve, no sé si se ve, sí, tiene la puerta abierta, puede salir cuando quiera, se suele poner aquí encima y tal, me la encontré en una tienda en unas condiciones lamentables y me la llevé. Bueno, hoy estoy contento, emocionado y agradecido porque me voy a una de las rutas que más me gustan, una de mis favoritas, de las que veréis es la que más me he hecho, me la he hecho como tres o cuatro veces porque me encanta. Está en un pueblo llamado Somaoz y se llama la ruta, bueno, no sé si se llama así, creo que sí, la ruta de las cascadas, ¿vale? ¿Por qué se llama la ruta de las cascadas? Porque tiene cascadas y muy bonitas. Ahora las veréis, tengo el coche aquí, me he comprado pan, pavo y nada, voy al lío y ahora os lo voy enseñando. Me llevo bolsas, si hay basura la recogeremos, no sé si va a haber mucha hoy porque es un sitio bastante desconocido para la gente, así que guay, ahora lo vamos viendo, ¿vale? ¡Hasta ahora! Bueno, esto es una pasada, esto es una maravilla. Este es el pueblo, tiene un parking aquí. ¿Dónde está este señor y mi super Suzuki? Tiene un parking aquí de lujo y esto es una pasada. Este pueblo es que es una maravilla, o sea, ni la ruta ya ni te cuento. Mira qué río pasa por aquí, qué bonito. Hace un poco de frío, eso sí, está nublado, no sé si va a llover, me he puesto el chubasquero y así voy un poco más abrigado. Y ahora empezamos la ruta aquí, me pillo la mochila y al lío, ¿vale? Eh, eh, sí, sí, hola. Bueno, este es un camino que hay, dura más o menos un kilómetro desde el parking hasta el bosque. Por aquí se va muy ancho, muy tranquilo, incluso pasa algún coche de algún vecino, pero ahora en 500 metros ya se cierra esto y empieza a ser bosque, bosque, bosque y empieza ya lo bonito. Esto también es bonito, ¿eh? Pero ya empieza lo guay, guay de verdad. Está la opción de ir por el puente o cruzar por aquí. Pero como ya me lo conozco, vengo súper preparado a lo... a lo frank de la jungla y voy a cruzar por aquí. ¡Hemos venido a jugar! Bueno, esto ya es camino de bosque, bosque. Sigue por ahí, así que vamos a cruzar. Ahora, el que quiera que me caiga, que le dé like y se suscriba. Vale, ya estamos. Y seguimos por aquí. Bueno, y llegamos. Llegamos a la primera cascada. Súper bonita. Si me acerco y paro de moverme. Súper bonita. Súper bonita. Gracias por ver el video 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 Este... Oigo ruido Oigo ruidos raros Voy a comer... Oigo... 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 Y a la vuelta A la vuelta ahora cuando acabe Empiezo a recoger A ver que saco por ahí Si supierais Todo lo que se oye Aquí Encima Yo estoy en silencio porque Estoy solo Entonces estoy en silencio Y oigo todo O sea Por todos lados Yo me voy girando También A ver Como mucho me va a salir un ciervo No me va a salir un león Y también estoy un poco pendiente Porque me encantaría grabarlo Porque a veces Por estas rutas he visto Ciervos He visto Pero muy de lejos Son muy Muy huidizos Y Y sé que si veo uno Pum Me ve y se va No lo voy a poder grabar Entonces estoy muy atento De ver alguno Estoy en silencio Ojalá pudiera grabarlo Pero es Prácticamente imposible Porque te huelen Porque te huelen Te ven Y cuando yo veo un ciervo El ciervo está tomándose un carajillo Mirándome hace una hora Pero bueno Si hubiera suerte Yo sé que hay Yo he visto de lejos He visto alguna vez Alguno Pero bueno De momento Basurita pequeña El palo de un chupachup Un coletero De pelo Un envoltorio de chicle Cosillas pequeñas Y poca basura Pero bueno Yo creo que ahora Conforme nos acerquemos Ya al pueblo Va a haber más cosillas Esto es lo que Voy encontrando Paperillos Poco más Bueno calla Ahí hay otra cosa A ver Papel Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Me pongo guante Coño Hostia Pues llevo Siempre que voy de ruta Me llevo una bolsa Y Pero no aquí Por todo Por todo el norte Por donde sea Cuando vayas Lo vas recogiendo Sí Siempre Sí Siempre Me encuentro Siempre Siempre saco Si Total Lo peor Las latas Las latas Las botellas El café Aval El otro Sí 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 Bueno Buen día Hasta luego Me he encontrado A dos cabreros De aquí De la zona Y me ha preguntado Si me pagaba El ayuntamiento Para Porque me han visto Recoger basura Y dice ¿Qué te paga El ayuntamiento? Digo No La verdad que no Me iba a tomar un café Ya he tirado la basura Pero He visto esto aquí En un momento Justo Justo aquí Y Está Ya está Está al lado Del Del amarillo Ahora sí Fin 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 Bueno y hasta aquí La ruta de hoy Yo me voy a tomar un café Con la mesa aquí Al lado del río Y bueno La ruta una pasada Me encanta La he hecho cuatro o cinco veces Ya Y me encanta O sea La voy a seguir haciendo Porque es como una desconexión total Y hemos recogido un poco de basura Y como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias!